Ayer que hablaría hoy, hoy que hablaré mañana Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado y no he contado nada Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mil lágrimas por la calle Mire a través de la persiana y no está el sol A veces no sale Cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima Eh El miedo de dormir sola en mi propia casa Y no poder salir Y no entender qué pasa Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mil lágrimas por la calle Mire a través de la persiana y no está el sol A veces no sale A veces no sale Cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima Gracias por ver el video